En mi vehículo privado, yo iba con mi familia, casi me hacen chocar allá adelante, llevo a mi niña de un año, cuatro meses, y los cabrón se me cierran, y a fuerzas que vean que se bajaba mi esposa, que ellos la llevaban a su lugar, a su destino, le digo, ¿por qué se va a bajar? Llévenme a mí, y a puras mentadas de madre les di, porque no tienen derecho, esos pendejos, de andar parando al puro juez. A mí andan haciendo, andan afectando a mi familia, y ahí la traigo a mi familia, y que chingue una suave de mi parte, porque no se vale que estén parando a la gente, a lo puro pendejo, o hagan que se choque, o se, pues, le metan miedo a uno. A mí se me bajaron, los de las patrullas, eran tres, cuatro patrullas, se bajaron a membretarme, y querían que me bajara, y pues a ver si me bajé, pero ahí sí estamos abajo, ¿por qué aquí no se bajan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no se bajan? Se vienen aventando a la gente, se vienen aventando a la gente, se suben por arriba de los camellones, le echaron del carro a un compañero, ¿dónde está? Ahorita por ahí está, se lo echaron encima y les valió madre, donde lo hayan matado o algo, a esos no les importa, lo único que quieren es cumplir con las órdenes de su pinche, Márquez, Márquez, hijo de su perra madre, que nos prometió una cosa, nos prometió una cosa, que no nos iba a hacer eso, y no tiene huevos para cumplirnos, hijo de su pinche madre, pero más de esos culeros que no tienen huevos, nos quieren matar, nos avientan los carros, y les vale madre, eso es no tener huevos. En lugar de que están haciendo retenes contra los ratas, contra los motorratones, contra los rateros, los policías, mejores pagados de Guanajuato, están amedrentando a la gente trabajadora, en lugar de que estén haciendo redadas en todas las colonias, contra los rateros.